Aquí me encuentro con el hombre, el Bachatú, el número uno ¿Cómo tú te has sentido con el apoyo de todos los artistas que te han dado en tu pueblo? Bien agradecido, feliz, contento, agradecido porque la verdad que me siento contento con todos los muchachos que fueron apoyando Yo estuve por allá, estuve un mes por allá, claro ¿Dónde te metiste? ¿Entre el público? Yo no, no, estaba por la tarima, por el inquilino Y vi que también el pueblo, las emisoras, todo allá te están apoyando Hubo apoyo de toda parte Carpa grandísima allá en la avenida Duarte y todo Sí, fue una manifestación grandiosa y espectacular y algo que le quiero dar la gracia a todo el público A todos los artistas que fueron, apoyarnos de una manera incondicionalmente Y hoy que estás aquí a casa llena con más de 1300 personas adentro Que el público también está esperando los 25 años pero del pueblo Eso no es raro, eso no es raro No es raro, yo sé Y sabes que eso siempre ha sido así El público mío siempre me ha apoyado de donde quiera que estoy Y eso es un apoyo apoteoso Hay gente que ha apostado y ha dicho malos comentarios a veces Que ha dicho, Antonio Santos durar 3 horas en la fiesta de Telemicro ¿Cómo lo hizo? Yo creo que tú le respondes a esa respuesta que a mí me lo preguntan también No, eso fue algo que yo me sentía bien Aparte de que fui a complacer al señor Juan Ramón que se lo merece Y ese público que está ahí también, sus trabajadores y todo el personal de Telemicro No se merecían, que yo le di a esa fiesta porque hacía años ya que Años, años Que estaban esperando eso y yo fui, digo, voy a pasar aquí, voy a amanecer aquí tocando Para finalizar, háblame ya de Tito Laminos ¿Qué es lo de la colaboración tuya? ¿Qué tú crees? ¿Qué impacto te hará eso internacionalmente? Bueno, vamos a esperar, creo que va a ser algo muy bueno Porque el trabajo que hicimos es un trabajo muy bueno Y que tenemos la esperanza en Dios que va a llegar a todo el público Porque se hizo un buen trabajo Esto fue el capítulo de hoy Anthony Santos abarrota la boom de Queen a casa llena cruzando fronteras Esto fue San Luis de los dueños del circo y Telemicro Internacional